A todos y a todas, a todas y a cada uno, alumnos y alumnas del Instituto Claustro Educativo, padres de familia, señores diputados, mesa que me acompaña, gobernador, alcalde, estamos en una celebración realmente notable. En Guatemala hay pocas instituciones educativas con raíces históricas tan profundas como el Instituto Normal para Varones de Occidente. En cierto sentido, el INVO nace junto con el Estado, producto de la revolución liberal que inició aquí, en Quetzaltenango, y que dejo aquí, en esta ciudad prócer de 500 años, con raíces milenarias, algunos de sus legados arquitectónicos más importantes. Pero hablar del INVO no es sólo hablar de un notable legado arquitectónico, es hablar fundamentalmente de un legado educativo y la educación es, por excelencia, un instrumento de paz, de desarrollo individual y colectivo, de contribución a la familia y a comunidades enteras. La restauración de este edificio centenario ha sido una tarea trascendental. Implica reconocer la importancia de la historia, verla y aprender de ella, aprender de sus lecciones, de las experiencias, respetarla. Pero también implica saber cómo, a partir de esas lecciones, construir algo nuevo, algo mejor. Saber que esta estructura es necesaria, que albergará a generaciones de jóvenes transformadores, como en el pasado nutrió algunas de las mentes más brillantes y los ciudadanos más activos, no únicamente de Quetzaltenango y del suroccidente, sino de toda la nación guatemalteca. Estamos hablando del pasado, pero hoy he visto el futuro. Cuando recorrimos las clases, cuando estuvimos hablando con los alumnos y con las alumnas, con quienes están asumiendo el reto de la educación, con la guía de los insustituibles maestros y maestras, que tienen una de las labores más nobles de una sociedad, que es formar a su principal tesoro, que es su juventud. Hemos visto el futuro porque ahí están todas esas mentes brillantes de las que se hablarán en este mismo recinto dentro de muchos años, cuando se celebren nuevos aniversarios de la fundación de una institución que está construida para proyectarse en la historia. Estamos reconstruyendo Guatemala. Conocemos su historia y la vemos y trabajamos con ella todos los días. No podemos ignorarla. Respetamos el pasado y aprendemos del pasado. Pero estamos ante el desafío de construir algo nuevo, algo mejor sobre las ruinas que quedan del pasado reciente y sobre los legados que tenemos del pasado no tan reciente. Pero construir ese nuevo presente y ese nuevo futuro será posible en la medida en la que la educación sea accesible y de calidad. La educación es, primero que todo, un derecho que nadie, del que nadie debe ser excluido ni excluida. Un derecho de todos y de todas. Todos los niños y las niñas de Guatemala merecen espacios físicos que potencien su curiosidad, su vocación cívica y su deseo de aprender. Las y los guatemaltecos tenemos derecho a contar con infraestructura pública que nos enorgullezca, que honre la riqueza de nuestra historia y nos permita ver hacia el futuro con optimismo. La educación es, antes que todo, un acto de confianza y de esperanza en quienes tenemos delante nuestro, de esas generaciones que están siendo formadas. Es una esperanza en esas generaciones venideras en todo lo que van a poder contribuir a la formación de nuestro país. Nuestro gobierno tiene el compromiso de utilizar los recursos que los ciudadanos y ciudadanas generan con su esfuerzo para dejar infraestructura que perdure. Contamos con un equipo técnico con total capacidad y disposición para dejar un legado estructural que trascienda generaciones y hoy estamos delante de un ejemplo. Necesitamos como pueblo, como nación, como gobierno invertir recursos, más recursos para continuar con este esfuerzo. Una prioridad en nuestro gobierno es asegurarnos de que los impuestos que el pueblo paga no terminen en los bolsillos de corruptos y sinvergüenzas. En lugar de eso, que sean devueltos al pueblo en forma de escuelas, de hospitales, de carreteras, de infraestructura pública, de uso común, de beneficio para todas y para todos. Quiero felicitar a la ministra de Educación, Anabella Giraca, y al nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, y también a sus equipos de ambos ministerios. Quiero felicitar al claustro de profesores y profesoras, maestros y maestras de este instituto por haber acompañado este proceso de restauración, no únicamente del edificio, sino como lo dijo el señor director, de restauración del espíritu y vocación de la educación. Quiero felicitar muy especialmente a los exalumnos que han liderado este proceso y cuyo esfuerzo y dedicación ha contagiado al conjunto de la comunidad educativa hasta tener este resultado que hoy ellos ponen al servicio de estas nuevas generaciones. Esta inauguración es un símbolo del trabajo intenso que haremos todos juntos durante los próximos años. Tenemos la tarea de reconstruir nuestras instituciones, de reconstruir el tejido social, de revitalizar y remodelar nuestras instalaciones públicas. Tenemos la enorme tarea de sacar adelante a Guatemala, todos, todos juntos, tarea colectiva que sólo vamos a lograr si emprensamos de verdad a trabajar de manera coordinada. A toda la comunidad educativa que hoy está aquí reunida, la historia de esta institución se seguirá escribiendo por muchas generaciones más, gracias a ustedes y a quienes hoy están sentados en las aulas. Esperamos nosotros haber contribuido a generar las condiciones para que esa restauración del espíritu siga dando los frutos que esta institución ha dado en tanto tiempo. Muchísimas gracias. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Dicho esto, nos vemos.